Wachipandusi Airlines el tema que nos van a interpretar y después nos pueden regalar otra cosa más si quieren hablar es PIPOS que significa partido infantil de piloto obediente y simpático señoras y señores, demos un fuerte aplauso a ellos a Wachipandusi Wachipandusi Airlines Wachipandusi Airlines el pan de nuevo llevo la fiesta ya llevo febrero vengo a la caña como cada año la hamburguesa no importa el tamaño ¡Wachipandusi Airlines! ¡Wachipandusi Airlines! Son muchos años que vivo aquí y siempre vivo en manera La crítica por bandera Más de tantos años ya he aprendido Que el año lo arrepentió Aquí tengo a mis amigos, a mis amigos Que el año de la alegría saltamos contentos Que el año de tristeza nos damos abiertos Que haya aprendido un premio, un obvio de todo Una monja vida, esto es un tesoro Somos los huacicos canabecos Soy el camacho y este es mi contento La alegría, la pena no vale Que la llegaron nuestros canabales Desde muy pequeñito yo he soñado Estar en una burga disfrutando Buscaba por la calle a los oídos Que nunca acabo con mis latillos Porque no te ves, porque no te ves Buscaba mis amigos que siempre lo pasaré También me pintaré, que el año me pondré Y en cualquier rincón te cantaré Por eso mismo soy un party Pues somos un grupo de amigos Que el año de la alegría saltamos Que el año de la alegría saltamos Que el año de la alegríaけれbos Que el año de la alegría saltamos Chaque una mighta De la alegría saltamos Se unовали que el año de tristeza nos exige Te cambiaré por nada Ah, ah Ah, ah 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 La verdad Y vamos por el primer tema que se titula Pico Partido infantil de pilotos obedientes y simpáticos Ah 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 Cansado de ver como es un año que no sabe cómo detrás Quieren una alternativa y los niños no saben que nunca te cae a la más Creamos un nuevo partido que dirigimos todos los niños Nosotros cumplimos lo que prometemos decimos la verdad Cosa Tengo un año Que Dios me presente por primera vez Con tus derechos los defenderes Y nos permita que te caen otra vez Cosa Tengo un año que la mañana Que te permita saltar en la cama Quiere la tele se dará la gana Y como ayer que me prohíba nada Hasta estar con tus amigos Quiero llevarlo a traeros míos Que en la clase no sea un partido Y que en todo lo que yo quiero Gótame Que yo me presente por primera vez Hoy tu derecho lo defenderé Y no permita que te engañen otra vez Venga y bótame Venga y bótame Venga y bótame Por romper con dinero Y ofreciéndome terreno Y el cual original de la fe Aunque tú no vengas por qué Y de fiesta con la noche Soy menor a mí no me acusaría Cuando yo tenga el poder Nada podrán hacer Porque aquí nadie me doy Y con un llanto tú podrás Porque el manejo de mi marido Soy honesto no me comprarás con nada Y cuando ya no empezarán a mi partido Todos los narines de la luna Con la puerta de la cara Y no sabés qué hacer Si me quieren convencer Solo con su chutería Y se corrompe toda la alma mía Pues me devuelvo que diga la mente Conmigo a su cárcel me cae lo que ente Eres caminero Y no vuelven a crecer 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 Tienes que pagar, bolsas de supermercado, cuando vayas a comprar, si por eso ellos pretenden, cobrar un poquito más, mientras otros enriquecen, aquí todos siguen mal, con las botellas comprarán, la llena también trae, 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 la llena también trae. La llena también trae, 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 la llena también trae En el tránsito también También en nuestro programa Besamos de los papás Para adaptar los horarios Y que sus hijos fueran a disfrutar Vengan a la tarde libre Para compartir de verdad En el que vamos creciendo Y con sus valores no pueda dudar En el que vamos creciendo Brasis para estudiar Con el que no llega ya que para Que cualquiera se pueda con la vista Uoh, 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 ah Todo quiere ser hecho Ayudar cada niño se trate Por mi igual Y todo va a ser cantar De calidad De calidad Soy solo un niño y no puedo votar Pero en mi burla puedo protestar Porque estoy viendo que aquí los mayores No tienen ni idea lo que es gobernar Solo entre ellos saben pelear Y les da igual que piensen los demás Son como niños muy mal educados Una guardería Ese es su lugar Somos el futuro de nuestra sociedad Y no queda alguno que lo vemos pasar Ese es lo que nos quiere Que va a temprano yo Deporte nacional Piensen en los niños que luego crecerán Ya no habrá planeta vuelo de su vida Ya no habrá zona porque lo quemarán Ni animales Porque se chiquirán Por eso la niña De la niña De la niña Para que esta gente no nos pueda engañar Debo prepararme para el mundo Salvar el futuro que en mi mano está El futuro que en mi mano está Aplausos Bueno, ahora vamos con nuestro segundo tema Que me van a disculpar porque nunca me acuerdo del título Así que, que sea lo que ellos quieran Nada, les voy a explicar más o menos como va el rollo Nosotros hemos querido Hemos decidido ir más de viaje a fin de curso Pero un viaje a fin de curso un poco peculiar Para el que hemos estudiado muchísimo Así que con todos ustedes, nuestro segundo tema ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo Carrini siempre te habla, yo de los viejos hablan guitarros. No se perten, talara, talara, no se perten, talara, talara, palo italiano. Me voy a gustar. Señora y señores, sean bienvenidos a la vida de Don Allende. No toca nada porque si tú lo ves, tú tenés que pagar. Y llegamos a la China, una fiesta singular. No te mero vos, te la docila y te dejas mirar. Tú preparas la casera cuando vayas a comprar. Porque está lleno de chino donde tú puedes gastar y restaurante con su comida. ¡Ay, Juan Tumplito, ay, Juan Tumplito, mi preferida! ¡Ay, 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 Juan Tumplito, mi preferida! ¡Y Panamun, 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 Panamun! Pica y ella, amigos. Y llegamos a North America. Welcome to the land of the opportunity. Welcome to the land of the new year, we will be racing on Fuji, happyère, to dream呢. The world of peace is the world's heart. We are alive and rested on the night of the day. It's a good day to find a new country, and we are not here to find a new generation. We are living together through the street. Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi. Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Your Piavi, Todos alucinan que le hablo en fe ¡Bien! ¡Oh, bien! La compañía de Chicano, sí, pero leí La larga, por ahí volamos a los ojos Y esperamos que su vuelta sea tolada Y aquí nos quieren, pa' cuando quieran repetir ¡Beneño! Solo te quise divertir Mi meta hace te reír Llévales viajes con imaginación Con alegría y con buen humor Vete por ti, por ti, por ti Estoy aquí gracias a ti Y no hay nada que siente tan bien Y yo sé, yo sé, yo sé La manera de animarte Y yo sé, yo sé, yo sé Cómo puedo conquistarte Nos vamos de viaje ¿En qué te llevamos? En ir a un lugar y ahí nos tratamos Solo a decirme ¿Dónde volamos? Me quise la antena ¿Dónde no llegamos? Un solo imagina y aquí lo creamos Solo a decirme ¿Dónde volamos? Aunque sea muy larga la vida Solo necesito a ver si está Buscame una vida Buscame una vida Buscame una vida Bueno, lo dicho Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Es un honor, la verdad Poder haber un plazo aquí en este escenario Pero nos tenemos que ir Así que vamos con otra despedida Y ahí lo que se hace cuando antes Pau Pau Aisha Iuuu Que no tiene 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 Cuán y Cien Ya Ya No sé, vaya a que le toca la carne. No sé, vaya a que le toca la carne. No sé, vaya a que le toca la carne. No sé, vaya a que le toca la carne. No sé, vaya a que le toca la carne. ¡Vamos a Redoblones! ¡Vamos a Redoblones! Bueno, antes de empezar, le dejamos con nuestro paso a cabo. Espero que les guste. ¡Gracias! ¡Vamos a Redoblones! 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 Voy a presentar Te adoraré ¡Ay, cargaban! ¡Ay, cargaban! ¡Bingong! ¡Ay, cargaban! ¡Ay, cargaban! ¿Qué? Sí Esos son ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar el primer tema que cantamos en el concurso. Y me han dado una carta que voy a leer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa, Joel? ¿Estás nervioso? Es que no se lee muy bien. No te preocupes, que la Murga te va a ayudar a leer esta carta. ¡Gracias! 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 Empezamos con la efe, que es la exageración. Ahora, vamos a decirlo en un tono abrazado e ingenioso, la metáfora. Cuando me pongo muy malito voy a leer, y encuentrando volumenes a fuera fiebre, de la sanidad de moribus profeno, tanto lo de la bata blanca y alto y bueno, especialista no hace falta para nada, que yo me culo con... Sana, sana, el culito de llana, si no sana hoy, sanará mañana. Yo he todo lo que tú vas a hacer y todas horas, no te he perdido de nada, si la comprensión me clora, que me diga la luz detrás, que comprensé todo. Aquí tienes un periódico, en qué tal de los... Reconstruirnos, pedamos de tu vida por el fuego, y cada uno supremo, te hace un imperio nuevo, por el poder de la vida, que te educas tú, y me tratas de estar a un alumno que es autista. Hoy vivirán, hoy vivirán, que les mataron, y este mundo no es de loco, yo no logro comprenderlo, ya no quiero leerlo, pues no puedo entenderlo. y esta tropita es algo especial, es la mejor sin dudar, pues significa lograr igualdad, y en tanto la lectura, que todo el público tiene un papel, y este jurado también. A ver que está rico, aunque tú no lo ve, porque el baile lo crucé, que no quiero dejar de más de oír, ya que pueda leer nuestra letra, de poder lo que le dedico, ahora yo no sé más progresa, que mi corazón no haya impulsión, que este instante el baile yo quiero, para que pueda escribirle, también los llevo, para que lo pueda leer, y escribirle, y escribirle, ¡no! Ya te he aprendido, voy a abrir la carta, y la vamos a leer. Una carta protesta a todos los problemas, de nuestra educación, una carta para que tomen concienciación, y me eduquen mucho mejor. Un rechazo, un rechazo, un rechazo, no es un asunto cualquiera, no es un pueblo, a ver si se entera, que mi vida te va. ¡Gracias! para hacer la campaña por nuestra educación. Esta banda que aquí lloré, pudo leer el cumplido por la educación. Por la educación, por la educación, por la educación. ¡Bravo! ¡Llevaremos! Bueno, vamos a cantar el segundo tema que cantamos en el concurso, que se titula y vidas de película. ¡Pero que les guste! ¡Gracias! 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 Te verás como juegos solamente para ganar No existe un rival que me pueda ni tumbar Con defectos liderando a innovar Solamente pensaremos en jugar Un error con el que hay que acabar Que no exista la competitividad La vamos, la penúltima cena La música Acción Ha llegado el momento de grabar la cena Como cada tarde la pura pincena Dentro de ir en lo barco y algo pequeñito Pero tú no veas como grita el chiquitito Silencio El amor a nadie le va a cantar a Mote Mote Esos son los vaos, la base y los fenores Siempre nos picamos para ver que más afina Aprenda en la guampa cuando canta ya solita Cuando en las letras le cantamos al jurado Esta peli sí que mola llena de villanos Úsula y afuatazones, caras y maletitas Tú no te olvides que también está cruela Esta peli ya no es mi teí se está perdiendo El cuidar a la cantera ya se está muriendo Todo ya son feas para subir mal escenario Milen de problemas que nos pone daño No suben a niños los menores de tres años Que cortan a tres o todo sobra y no innovamos Todo el año ensayo pa' tenernos desfilando Una que no sale ni mi historia va marcado Que les quede claro que el futuro de mi fiesta Solas y fáciles nos permitan De esa peli desaparezca Esto es una película Pero si lo miras con atención No tiene la diferencia mi vida real, ¿no? Grabamos el final Género romántico ¡Sean felices! ¡Suscríbete! 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 Día a día vivimos, pasamos por muchos modelos Una cena que marca y me dice cuál es mi sendero Por ser niño soy yo cabrón y está debo equivocarme Para crecer, para crecer y madurar Nos inculcan también, nos educan para llorar Para crecer, para crecer, para crecer, para crecer Cualquier padre es el director de mi pego perfecta Una cena que debo seguir y nunca perderla Y valorar lo que no será Y así será Y así será Liberar Liberar y acabar Y buscar Rebobinar ¡Bravo! 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 Bueno, nos vamos Estábamos encantadísimos Estar otro año aquí Bueno, nos veremos Por las actuaciones Os veremos ¡Sean felices! ¡Vamos! 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 Ahora ya acaba el tiempo Y contigo lo dibujé Me está jurando mi demás Ha sido un sueño Que hoy sea en totalidad Entre el corazón Y tenés una razón Para disfrutemos Porque hoy el carnaval Corre por tu vista A la calle a bailar Que hay un perreo Recubre la felicidad Seba los dedos con ella, seba Seba los dedos con ella, seba Seba los dedos con ella, seba Seba los dedos con ella Seba los dedos con ella, seba 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 ¡Cantando en oviones! ¡Cantando sus naciones! ¡El alca y el novedad! ¡Carnaval!